este partido un partido complicado no pudimos lograr la victoria sabíamos que ese era un rival duro lo traíamos nuestra cancha que no teníamos que llevar los tres puntos pero no logramos el objetivo la verdad que sabíamos que ellos tenían jugadores de nombre con experiencia, jóvenes también que iban a cinchar un montón y nada, por temas nuestros, errores que trabajamos la semana y hoy los hicimos no nos pudimos llevar la victoria sería un equipo realmente intenso que apresiona yo les decía inclusive al técnico y el mérito que hablaba muy bien de usted también, el técnico de Oriental a ustedes le salieron a proponer un partido igual presionándolos continuamente arriba no dejándolos jugar porque sabiendo que Oriental sabe jugando muy bien por abajo y creo que lo lograron por gran parte del partido inclusive no se veía un partido que Bazeño lo pudiera perder o sea, se veía como un empate afuera viéndolo objetivamente ¿qué faltó? ¿te faltó alguna jugada ahí? alguna que entra de las últimas sí, más que nada eso también nosotros creo que le regalamos mucho en el primer tiempo que sabíamos los jugadores como yo te decía que tenían entonces no lo respetamos mucho yo creo que ya en el segundo tiempo también porque íbamos perdiendo y eso nos llevó a impulsarnos más nosotros a presionarlo a no dejarlo respirar a dejar todo en todas las pelotas en el primero jugamos bien pero no pudimos hacer lo que hicimos en el segundo tiempo ¿viste? jugar más también porque en el primer tiempo fuimos más directos nosotros jugamos más con los nueve de abajo en el segundo tiempo pudimos salir jugando mejor presionarlos más también entonces nada es lo que entrenamos toda la semana lo que intentamos hacerlo hoy hoy no se logró los otros partidos sí se habían logrado entonces más que nada eso creemos que es un equipo que va a dar pelea por lo menos para meterse en la liguilla y después obviamente después pelear a los que vengan pero digo creemos que este equipo por lo menos está para un poco más inclusive un partido durísimo contra un rival que juega muy bien también y con un jugador que tiene capaz que más experiencia ahora en calidad de jugador usted tiene muy buenos jugadores y eso hay que rescatarlo porque además entraron muchos pibes también y que la rompieron sí, sí, sí nosotros tenemos muchos muchachos jóvenes también otros no tanto pero también tenemos jugadores de experiencia que han jugado en nuestros equipos en equipos mejores en equipos de la B de la A también jugadores que este año se sumaron que vinieron de Racing que vinieron de Villa Española que vinieron de Rocha o sea este año nos armamos como para poder pelear ahí arriba todos los años siempre estamos ahí peleando pero este año ya vamos por todo también jugamos nuestra cancha eso nos impulsa un montón también o sea nosotros estamos preparados para todo hoy era un partido clave porque ya si ganábamos nos depositaba ahí arriba y ya se veía todo diferente pero con el partido que hicimos hoy y con el rival que teníamos sabemos que estamos ahí a la par estamos en la lucha para lograr pasar la fase ahora y después pelearla por todos sí yo creo que sí que van a estar ahí definidos entre los primeros que van a clasificar a la iglesia por lo menos por lo que hemos visto en el partido de hoy creo que hay un equipo muy buen equipo y además juegan muy bien y lo que me gustó a mí es lo que vinimos a ver que es un equipo con intensidad con buen juego con buen pie pero además con mucha garra con mucho temperamento no dando una pelota por perdida y creo que la hinchada de más años tiene que sentir orgullosa de los jugadores que tiene un mensaje para la hinchada que está escuchando en este momento también bueno un mensaje para la hinchada muchas gracias por apoyarnos siempre por venir por hacer todo lo posible que tengamos todo día a día sabemos que en los partidos viene toda la gente que puede y los que no están nos están escuchando siempre y siempre en las redes o en todos lados nos están apoyando desde acá en otros países o donde sea nosotros que dejar a la gente tranquila que vamos a dejar todo que más allá de jugar y hacer lo que entrenamos vamos a meter y eso no se duda no se negocia meter y jugar y nada un saludo a toda la gente gracias a vos por la nota y vamos a seguir en la lucha decir el trato que se me fue que se me fue se me escapó se escapó que se escapó decirle que decirle eso a Gustavo Rodríguez no más Gustavo Rodríguez bueno un gusto Andrés y la verdad que dejaste todo en la cancha fue un gran partido de parte tuya bueno muchas gracias que ande bien y bueno gracias a ti gracias a todo lo que están escuchando decirle que no se escape porque hay cosas que que no se escape que de la cara bien le digo le digo dale una chance hasta nosotros nada más bueno amigas a mi estamos con Andrés Pérez aquí Valvarte del equipo de Bazanis una de las figuras del equipo de Bazanis sangre y luto creo que redondito Marcos no se por donde me he visto yo no se me he visto algo si yo te veo ahí que querías meterte a cabellar una pelota ahí a meter un vuelo no se que querías hacer me querías meter la cancha si no te lo digo me querías meter la cancha se lo quedé ruedo en este momento la rueda nos vemos en el próximo chau